El Parque Museo de la Venta se ha distinguido desde su apertura en 1958 por ser un ícono a nivel nacional e internacional, el cual exhibe además de piezas monumentales de la cultura olmeca, fauna regional. El negro es un jaguar melánico que vive en el Parque Museo y a pesar de su edad se encuentra en buen estado de salud, con las condicionantes de un organismo geriátrico. Pronto cumplirá su ciclo de vida debido a que la esperanza en cautiverio de este tipo de felinos es de 20 a 25 años de edad. A la fecha el negro tiene 22 años de vida, de los cuales 21 ha estado en estas instalaciones. El ejemplar nació en cautiverio el 28 de mayo de 1995 en un criadero de felinos silvestres ubicado en la ciudad de Puebla denominado Proyecto Balam. Tiene como característica particular la ausencia de dos vértebras coxígeas y fue traído a Villahermosa en agosto de 1996. El jaguar melánico es uno de los felinos con distribución natural dentro del territorio tabasqueño y aún existen reportes de su presencia en la entidad. Las humas y zoológicos son el principal motor de conservación y reproducción del felino. Esta especie se encuentra en peligro de extinción debido a la reducción de espacios naturales de hábitat y por la caza furtiva para el uso de pieles y por ser una amenaza para el ganado. Noticias TVT.